De alto cedro voy para Marcané, llego a Cueto voy para Mayarí De alto cedro voy para Marcané, llego a Cueto voy para Mayarí De alto cedro voy para Marcané, llego a Cueto voy para Mayarí De alto cedro voy para Marcané, llego a Cueto voy para Mayarí De alto cedro voy para Marcané, llego a Cueto voy para Mayarí ¡Ataque compay, ataque!